Hola, soy Gustavo Velasco y ya desde el Centro Internacional de Noticias. En Centroamérica tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Comenzamos en Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández ha anunciado que no dejará avanzar las reformas a la ley de dominio. La ley de extinción de dominio, todas estas leyes que tienen que ver con la lucha contra la corrupción, la impunidad y además contra el clima organizado, nos dan un tremendo éxito. Honduras es líder en la región, no podemos retroceder. Si estamos escuchando a los técnicos, cuáles son esos posibles ajustes que ellos consideran hacer, pero nosotros tenemos una decisión ahí clara y sólida. Si yo fui de los proponentes, de los impulsores y nos ha dado un tremendo resultado, de tal manera que estamos en ese proceso, así es de que no vamos a retroceder. En un acercamiento con la prensa, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fijó su posición sobre las recientes reformas a la ley de extinción de dominio de bienes ilícitos que fueron aprobadas en el Congreso y que han generado reacciones de diferentes sectores que consideran que la ley blinda a la corrupción, amparando a funcionarios públicos corruptos, a narcotraficantes y testaferros, beneficiando a procesados por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las declaraciones de Juan Orlando Hernández hacen presumir que el Poder Ejecutivo hondureño podría vetar las reformas y así evitar que se apliquen.